¿Ahí están? Ahí están. Vamos a volver para otra parte. Las tías están allá. Están cerradas. Ahí están. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo es usted? ¿Aquí hay consejo menor? No, no, hay. ¿Se está, señora? Sí, sí tengo. Un momento, ¿puedes prender, por favor? Muy bien, luego. No, 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 no. ¿Aquí está? No, quita. Gracias. Ya. ¿Qué está? No, 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 no. ¿A dónde está el sanitario? No, no. ¿Anota la señora que no tiene camisa sanitaria? No, no. Me dio el sanitario. Sí. Me dio el sanitario. Buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre todo de este operativo que realiza la municipalidad? Está bien, al menos para poder evitar, ¿no? De lo que pueden ser las cosas pasadas que a veces uno vende y puede hacer daño para la familia. ¿Usted antes de adquirir esto verifica a los proveedores que estos productos algunos pueden estar vencidos o lo recibe, así nada más? No, no. Como a veces verifico, como a veces no, también parece tan corta la fecha de vencimiento y no me doy cuenta ya, pues, pero el logro de venderlo, como a veces no, también queda, pues, sí. Y aún está rica prácticamente no de uno ya, pues. Y, señora, y en caso que se venza, ¿hay posibilidades que al menos estos proveedores puedan hacerle el cambio? No, 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 no. No nos cambian ya. ¿No quieren, este...? No, no. No nos quieren cambiar ya porque dicen que... O sea, nos dicen, dejen su producto, voy a ver a ver cuando el proveedor se lo cambia, y así nos tiene y así nos devuelve el cambio, pues, no. ¿Ya tal? Ese queda... Prácticamente queda ya prácticamente una cosa perdida prácticamente. Ya no lo devuelven ya. La semana pasada fuimos testigos de la incineración y destrucción de unos productos ya vencidos, así también como platos, ¿no? Sí, así es. ¿Todos estos operativos estarán haciendo todo lo que corresponde a la coalición del Distrito? ¿Dónde? Ah, sí. Eso ya está en coordinación con el doctor Pablo Río Ríos, que en él está, pues, encargado, ¿no? De verificar si los productos es que en buena posición, o en caso contrario, pues, van a ser recomisados, ¿no? El primer problema es que notamos que tampoco no tienen carnet sanitario. Sí, eso estamos observando en casi la mayoría, ¿no? Los que despenden de carnet, ¿no? Los que no cuentan con carnet sanitario, ¿no? Por ello ya está. El primer doctor Pablo Río Río, ¿no? Para su verificación, ¿no? O paso contrario, una multa, por favor. Gracias. Señor Gobernador, estos operativos se están realizando en algunas tiendas, en todo el distrito de Casagrande, y al menos Casagrande también necesita, pues, los operativos, por ejemplo, que mucha gente viene de otros lugares a vender la leche, el pan, que no tiene lo que es respectivos. Sí, casualmente, esto le faculta, ¿no? A la Municipalidad, ¿no? En este caso, la de Asistencia General, el encargado del doctor Pablo Río Río, además, en la cual, pues, también ya está haciendo su programa de operativos para verificar, ¿no? Sabemos que venden leche y otros productos, ¿no? Claro, usted como Gobernador, al menos, coordina con la Municipalidad para poder brindar la garantía necesaria, ¿no? Sí, así es, en coordinación con la Municipalidad, ¿no? Entre el Serenado y la Policía Nacional, que están dando su apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que usted recomendaría, o al menos, a todos estos negocios que existen en el distrito, y sobre todo, o los ambulantes que existen? Bueno, sugeriría, ¿no? A todas las personas que venden, en este caso, carnes rojas, ¿no? Pues, contar con los requisitos que solicitan, ¿no? En este caso, el carnet sanitario, el instrumento de carnet sanitario, luego la operación municipal, ¿no? Y, pues, estar con la debida de ropa indumentaria para poder despachar, ¿no? ¿Dónde está? Carnet. Nos encontramos hoy día con el biólogo Pablo Río Río y el señor gobernador Freddy del distrito de Casagrande, en la cual vamos a conversar con el señor Pablo Río. Pablo Río, hoy día se realizó un operativo. Sí, este, aquí el operativo, como todas las semanas que estamos realizando, siempre contando acá con el apoyo del señor gobernador Serenal y la Policía Nacional, ¿no? Ajá. Con la finalidad de verificar, este, los productos alimenticios que estén en perfectas condiciones, y, como ustedes podrán ver, este, estos productos, muchos de ellos están vencidos. Incluso hemos podido detectar pirotécnicos que están prohibidos por tiendas para su manipulación, incluso por niños que pueden desatar algún accidente fatal, ¿no? Le hemos podido incautar de descuetecidos. También hemos podido decomensar, este, productos que están vencidos, productos lácteos, como leche, eh, golosinas, que están, este, descompuestos. Eh, acá también tenemos un envase de chicha, la cual está en presidencia de hongos, ¿no?, pero, sin embargo, han estado, este, puestas a la, a la venta de público consumidor, harinas, y, bueno, eh, también lo que me llamaba la atención era la venta de estos, las medidas higiénicas, como ustedes verán, está en un estado muy deplorable, totalmente antigénico, pero, sin embargo, ha estado expuesta para su venta, las mismas que hemos procedido a su decomiso respectivo, y, bueno, este, posteriormente estaremos ya, este, haciendo, eh, ya el, efectivo una sanción, ¿no?, Puesto que estas cosas que se están consumiendo están atentando contra la salud pública. Y esperemos que la gente, el público consumidor, tome conciencia de los productos que están vendiendo a fin de garantizar la salud misma de la placería. ¿Estos operativos se han realizado en qué lugares? Hemos empezado por la localidad de Gran Pón, luego hemos ido a Santa Clara y hemos terminado en Lacha. Posteriormente estaremos yendo a otros lugares con la misma finalidad y esperemos tener la aceptabilidad del pueblo donde vamos a visitarlo.